Todo lo que hay aquí es porque me ha seducido, me ha interesado completamente. El pozo que te deja cada vivencia es lo que alimenta tu pintura. Todo contribuye. Todo. Soy un loco de la India. A la gente le extraña mucho porque es un choque cultural tan enorme cuando llegas allí. Pero la arquitectura mogol en la India no hay nada más bello, ni más funcional, ni más extraordinario. Yo me quedo con eso por encima de todo. No voy a decir el tan majal porque eso ya para mí es una de las cosas más bellas del mundo. Ver las campesinas por el borde de la ruta y llevan unos colores que te quedas asombrado que a ti no se te ocurrirá unir ese color del zagueí a lo que llevan debajo, a lo que llevan encima. Los chinos tienen una capacidad para reproducir que es asombrosa. Las entierran durante meses, usan el mismo procedimiento que usaban los escultores de la época. Todo, 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 todo. Las reproducciones son asombrosas. Y estas sillas pues en la reproducción exacta es igual. China es fascinante toda la parte histórica antigua. Lo moderno es abominable. El trabajo de la laca de los chinos es algo fascinante, me fascinó siempre, siempre. Es algo prodigioso. Van dando capas y capas y capas y luego lo van grabando, grabando. Mira, ves, esto es puramente de influencia oriental eso. Esto, esto y aquello. Toda la primera fase del cuadro está hecha en horizontal. Cuando trabajas en el suelo, ves lo inmediato, lo que tienes ahí. Ves esto así. Si esto fuera el suelo, yo vería esto. ¿Qué es lo que a mí me interesaba? Hacer lo que tengo ganas de hacer. Sin tener la tentación de ver todo el cuadro y ya componer por aquí, componer por allá, etcétera, etcétera. Cuando he hecho todo lo que quería hacer, ya lo pongo en vertical y lo veo, si vale o no vale. Mirar, la pincelada única. ¡Oh, sí, ya está! En China, la pintura es una experiencia espiritual tan extraordinaria. Yo tengo un libro ahí, justamente, de Zitao, que se llama Reflexiones del monje Calabaza Amarga. Me pongo a leer y, en cuanto he leído dos páginas que tengo marcadas, me tengo que ir al taller y trabajar. Es una cosa impresionante. Y he practicado toda esta gestualidad de la pincelada única. Es que la pincelada es algo tan especial en cada civilización. Ahí sí que lo menos es más. Hay un movimiento de jóvenes calígrafos que siguen siendo calígrafos, pero que se salen un poco de la ortodoxia, de lo clásico, y hacen una interpretación personal. Yo he estado muy influenciado, porque me interesa mucho, pero entre lo que yo haga como pintura abstracta, y aunque al exterior pueda parecer que hay una semejaza, no tiene nada que ver. Porque en ellos hay un punto de partida, que es la frase. Mientras que en nuestra pintura, en occidente, la pintura abstracta es el gesto puro, sin partir de nada preconcebido. Puedes tener unos momentos de locura por una cosa, luego evolucionas y te vas a otra, luego sigues. No te quedas estancado en una cosa. Lo importante en la vida además es eso, es la curiosidad por descubrir, por conocer. Gracias. 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 Gracias.